19 días después, la coalición liderada por Arabia Saudí continúa con los ataques aéreos en el norte del Yemen y la capital del país, Sanaa. Ataques en los que según los rebeldes hutíes habrían muerto más de 2.500 civiles, 380 de ellos niños. En las últimas horas los bombardeos se han centrado en el Palacio Presidencial de Adén, del que este lunes salía un humo incesante. Los rebeldes hutíes aseguran que el objetivo principal de la coalición es acercarles por vía aérea, marítima y terrestre para, así dicen, causar hambruna y obligarles a claudicar. Sea cierto o no, según las organizaciones humanitarias, comienzan a escasear los bienes más básicos, lo que ha provocado un importante éxodo de la población. Vivir aquí tiene un alto coste, dice este hombre. Han empeorado las condiciones de vida, no hay seguridad, ni estabilidad, ni nada. Tenemos que hacer la cola para el pan, como pueden ver, al igual que para la gasolina, no hay autoridad. La gente no tiene agua, nada. Pedimos al gobierno que encuentre ya una solución. Una escasez que provoca colas como esta. Mientras tanto, el gobierno de Terán, al que se acusa de estar apoyando militarmente a los sublevados, se ha mostrado partidario de la formación de un nuevo gobierno y ha dejado entrever que podría jugar un rol en la transición política.